Ya hace varios días que nos estamos juntando un grupo de maestras jardineras con el ánimo de organizar una fiesta para los chicos. Toda la semana hemos estado realizando distintas actividades y este es el cierre, es la culminación de varias actividades de festejo por el Día del Jardín. Bueno, ¿y cómo se ha organizado los desfiles de los más chiquititos? ¿Fue la invitación para todos? ¿Fue quien quería participar? Claro, en principio optamos por ubicar a las guarderías en primer lugar y detrás, a partir de las guarderías y la escuela especial van primero. Detrás de ellos hicimos sorteos, sorteamos entre todas las maestras y bueno, al que le tocaba el lugar, bueno, se iban ubicando. Así que fue todo por sorteo, digamos. ¿Y la participación es de todos? De todos, de todos los jardines, tanto los públicos como los de gestión privada. Es tanto, así que bueno, el tiempo nos acompaña, así que esperamos pasar una hermosa jornada como culminación de todas las actividades de festejo del Día del Jardín. Agradezco, agradezco a todas las chicas, las maestras que han colaborado para organizar esto. También a la Municipalidad de Puerto Ibasú, que nos ha ayudado muchísimo. A la Dirección de Cultura, a Tránsito, a la Policía, al Grupo CBI también, que siempre nos está acompañando. Y bueno, gracias y a disfrutar de esta fiesta. Gracias.